Nos encontramos en la primera estación que hicimos en Puerto Valdivia, la comisión, aquí están los carros de la directiva, todo el equipo, Maddari solo ciclismo presente en la Vuelta a Antioquia, los compañeros. Maddari, ¿cómo ve la caravana? ¿Cómo ve el viaje? Maddari, este es un viaje muy bueno porque es la primera vez que venimos a una carrera de esta categoría y estoy muy contento porque estoy con la delegación de ciclismo de Antioquia y la gente de la gobernación de Antioquia. Estoy muy agradecido por esta invitación que nos hacen y voy a disfrutar. Y vamos aquí con la pesada de la prensa, hasta gente de Chile. Está muy bien, está muy bien. Bueno, aquí están todas las delegaciones. Aquí está el vehículo donde vamos nosotros, vamos. Allí está el entrenador de Parmazán. Adiós. Un entrenador de Paranzanía.